Mi nombre es Salvador Cruz Sierra, soy coordinador de la maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. Nuestro programa es de reciente creación. La primera generación surge en 2012. Al concluir la segunda generación, estamos por constituirnos en programa en desarrollo y nuestro propósito final es llegar a la consolidación. El objetivo de nuestra maestría es formar profesionales especializados en el conocimiento, análisis y orientación de la acción pública para la promoción del desarrollo social. Capacitarlos a los estudiantes para comprender e incidir en la esfera pública comprendida de manera integral, tanto en su dimensión gubernamental como en la sociedad civil. ¿Quiénes están invitados a postular para la maestría? Profesionistas de licenciaturas de las ciencias sociales o de otras disciplinas que tengan como propósito la atención de la problemática social. Líderes, activistas, promotores sociales, promotores culturales, funcionarios de gobierno, profesionistas con experiencia en el desarrollo local y todos aquellos interesados que tengan como enfoque principal la atención a problemáticas sociales. ¿Con qué formación se cuenta en la maestría? Tiene dos ejes fundamentales, la acción pública y el desarrollo social y un eje metodológico. En los dos primeros puntos nos interesa el conocimiento en la economía política y pública, en la gobernanza, en la ciudadanía, en la política pública. El eje metodológico está orientado a dar herramientas a los estudiantes para que puedan elaborar proyectos, evaluar proyectos sociales o elaborar documentos académicos con todo el rigor científico. Nuestro programa cuenta con tres líneas. La línea de intervención y participación ciudadana, gestión y política urbana y género, violencia y derechos humanos. Nuestros estudiantes tienen la opción de hacer estancias en universidades nacionales o del extranjero en centros de investigación con las instituciones que el COLEF tiene convenio en Estados Unidos, Canadá, Europa, en Sudamérica, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros. ¿Cuáles son las ventajas del programa? Nuestros estudiantes tienen beca. Existe un cuerpo académico de más de 50 investigadores consolidado en la institución y además se cuenta con la participación para impartir docencia de funcionarios públicos, de profesionistas de organizaciones sociales, con lo cual enriquece esta perspectiva profesionalizante. La maestría es un programa atractivo porque atiende problemas actuales con enfoques y metodologías novedosas. Por eso, les invitamos a que revisen el programa, se interesen y puedan estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!